¿Qué onda planetarios? Pues bueno, con toda esta onda de la reducción de riesgos de desastre, alertas tempranas, ciudades resilientes y eventos extremos, nos hemos detenido un poquito para preguntarnos por qué algunos fenómenos meteorológicos son más destructivos que otros. Ah caray, eso sí me interesa, eh. O somos nosotros que no nos damos cuenta de qué tan vulnerables somos al instalarnos en un cierto lugar, por ejemplo en la ladera de un río. ¿Ustedes cuál consideran que es el fenómeno meteorológico más destructivo? Es decir, que tenga una corta duración y un alto potencial de destrucción y que nos tome por sorpresa. No, gracias, quiero vivir. Un fenómeno meteorológico es todo aquello que ocurre en la atmósfera y que tiene que ver con agua, viento y calor. Por ejemplo, un tornado, un ciclo tropical, una tormenta eléctrica, una nevada, un frente frío, etc. Algunos de ustedes también nos dijeron que el fenómeno meteorológico más destructivo son los ciclones tropicales, por todas aquellas inundaciones, deslaves y muertes que ocasionan. Aunque esta percepción de los ciclones tropicales está un poco sesgada por lo que siempre hemos visto en los medios de comunicación. En realidad, el fenómeno meteorológico que nosotros consideramos el más destructivo son los tornados. Debido a su gran tamaño y rápido desplazamiento giratorio. A su paso, va arrasando con todo aquello que no está a ras de suelo. Eso sí es destrucción en un instante. ¡Me lleva la cachetada! Y bueno, ¿qué es un tornado? Pues un tornado es una columna de aire giratoria que se desciende de una nube, principalmente conocida como supercelda. Este tipo de nube se caracteriza por tener un gran desarrollo vertical, tanto horizontal y que rota en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Este embudo de aire giratorio es visible principalmente porque contiene agua. Se denomina tornado si este embudo de agua giratoria toca el suelo y comienza a levantar polvo y escombros. Si no toca el suelo, no es estrictamente un tornado. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Este tipo de sistema es el típico que hemos visto en las películas o en las grandes planices de los Estados Unidos y algunas regiones del noreste de México. Se forman debido a la diferencia de temperaturas en la superficie y masas de aire más arriba, las cuales comienzan a avanzar a velocidades diferentes y en sentidos diferentes. A esto se le llama cizalladura vertical, lo que permite que la nube en desarrollo comience a rotar. Muy bien, premios dobles! Una tromba también es un tornado. Muchas veces hemos escuchado en medios de comunicación que una tromba inundó la Ciudad de México o X ciudad. Este término está mal utilizado. Deberías llamarte Bob Alejante. Ya que una tromba es un tornado que se desarrolla principalmente sobre una superficie de agua, ya sea el mar o una laguna muy grande. De acuerdo con un estudio realizado por el Servicio Meteorológico Nacional, en México se desarrollan principalmente durante la transición de primavera a verano. Existen escalas que nos ayudan a clasificar a los tornados dependiendo de su velocidad o destrucción. Una de ellas es la escala Fujita y otra de ellas es la Torro, que nos incluye una descripción del tipo de destrucción que puede generar. Esto facilita su clasificación debido a que muchas veces no se tienen los instrumentos para medir la velocidad de desplazamiento. Por ejemplo, el ocurrido en 2012 en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya que gracias a la entrada de aire húmedo y su interacción con aire cálido de la ciudad, la diferencia de temperaturas y depresiones provocó desarrollo de tormentas en sobre la Ciudad de México. Soy infeliz y odio aquí! Debido a sus daños, principalmente arrancó árboles, cables de luz, levantó escombros, se clasificó como un EF-3 o como el ocurrido el 25 de mayo de 2015 en Ciudad Acuña, en el cual se reportaron 14 fallecidos, 290 lesionados y 750 viviendas afectadas, el cual se clasificó como un EF-4 en la escala Fujita mejorada. La incorrecta denominación de estos sistemas, y que muchas veces se forman en lugares remotos donde no hay población, dificulta su identificación y conteo, lo cual no permite llevar una estadística adecuada de estos tornados en México. Por lo que si algún día ves algún tipo de tornado cerca de tu casa, asegúrate de que esté tocando el suelo, tómale un video y mándanoslo. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Y después, ¡corre por tu vida! ¡Corre perra, corre! Bueno planetarios, hemos llegado al final de nuestra transmisión de hoy. Si quieren saber más de los tornados, cómo se forman y su clasificación, los invito a ver la entrada de nuestro blog. Yo soy Idalia Ledesma en una transmisión más de Meteorolog, crónicas de la atmósfera. Si les gustó este video, denle like, déjenos un comentario y compartan con su banda para que todos sepan que es un tornado y cómo identificarlo. En una próxima emisión de Meteorolog les contaré las dos caras de los ciclones tropicales y la influencia de nosotros como sociedad ante sus efectos. Gracias. 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 Gracias.